¡Suscríbete al canal! Aquellos jugadores que dispongan de las versiones europeas, eso es muy importante, solo europeas, de Pokémon X e Y o Rubio Omega y Zafiro Alpha, y que no hayan podido conseguir a Koopa durante su evento a finales de 2015, pues a partir del 6 de abril tienen una nueva oportunidad para hacerse con él, con este Pokémon travieso, por así llamarlo, y tendremos hasta el 30 de abril introduciendo la contraseña que estáis viendo en pantalla, que es Koopa 2016. Acordaros que Koopa es con dos O's, por si acaso alguno está luego fallo. Ya sabéis que lo único que tendremos que hacer es introducir esta contraseña en el regalo misterioso, ya sabéis, antes de iniciar la partida, le damos a la barrita roja, damos al regalo misterioso, le decimos que nos queremos conectar a internet, recibir por código, introducimos el código de Koopa 2016, y directamente esperaremos un poquito a que el servidor nos bande nuestro propio Koopa. Os puedo decir, con lo que viene Koopa, es que llegará al nivel 50, con la habilidad prestigitador, y viene con los siguientes movimientos, como estáis viendo, viene con paso dimensional, psíquico, impresionar y maquinación. Así que bueno, esto va a ser más bien una mini noticia, porque me acabo de enterar ahora mismo, sé que es un poco más tarde, que desde el 6 de abril ya ha pasado tiempo, pero bueno, ya sabéis que ando un pelín ocupada, entonces tampoco me da mucho tiempo para investigar, además esto lo he visto por Twitter, así por estar un poquito ahí investigando por Twitter, porque tenía notificaciones de vosotros y todas esas cositas, y entonces me he enterado, lo he visto directamente con el hashtag de 6 de Pokémon 20, con el 20 aniversario, y he visto que se podía conseguir a Koopa, así que está un poquito investigando también la página oficial y todo, y además he probado el código ya, entonces ya tengo ya también mi Koopa, así que os puedo decir que completamente funciona si no tenéis ningún problema. Así que nada más, es una mini noticia como ya he dicho, pero bueno, al menos podemos conseguir a Koopa por segunda vez, al menos en Europa, si consigo enterarme al menos un poquito en América de cómo poder conseguirlo, no os preocupéis, os haré un vídeo para poder conseguirlo, pero bueno, al menos los que, a menos que seamos de Europa y nos hayamos perdido el evento, pues al menos os he traído esta mini noticia para que al menos podáis ayudar a conseguir a Koopa y tener este Pokémon legendario de la última película de Pokémon. Así que nada más, y como os voy a recordar que tenéis solo hasta el 30 de abril, es decir, tenéis hasta finales de mes para poder conseguirlo, os también os recuerdo que tenéis solo hasta el 24 de abril para poder conseguir a Hirachi del evento del 20 aniversario de Pokémon, así que ya estáis dando prisa y meteros al juego y daros al regalo misterioso y conseguir tanto a Hirachi como a Koopa y tener a estos dos nuevos Pokémon legendarios en tanto Pokémon XE y Rubio Omega y Zafiro Alpha, que es bastante importante que os lo recuerde por si alguno no tiene Rubio Omega y Zafiro Alpha y tiene las versiones anteriores, también se puede hacer con este preciado Pokémon. Así que no os puedo contar nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia y sobre todo, no os olvidéis que lo podéis conseguir, así que daros prisa y a canjearlo ya. Y nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego.